Hola guerreros, soy Gasty Gordon, profe de lo que es la WG Training. Hoy estamos nuevamente acá, sí, vamos a desayunar. El desayuno número 2, súper completo, que les va a dar muchas energías y luego hacer un entrenamiento mega brutal. Hoy tenemos 4 elementos, una banana, yogurt, huevos revueltos y avena. Vamos a comenzar por las bananas. Contienen 3 vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina C y vitamina E. La banana tiene mucha energía natural. La banana nos ayuda a combatir la hipertensión arterial. Luego vamos a pasar a la avena. La avena nos ayuda a descender de peso. La avena controla los niveles que tenemos en la sangre. Y mejora la digestión. Yogurt. Fortalece nuestro sistema de defensa. Un mazo de yogurt contiene muchas proteínas. Si ustedes tienen problemas de acidez, el yogurt ayuda a combatirlo. Por último, lo último que tenemos es los huevos revueltos. De los huevos revueltos yo ya hablé en el video anterior. Si no lo recuerdan, pueden volver a ver mi video. Bueno, esto fue todo. Se me fría el desayuno. Así que voy a desayunar. Gracias. Gracias. Gracias.